No te pongas bruto 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 Yo soy loca, co-me-tira Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borrón Eso que tú tienes Y yo no sé Él está por mí Y por ti borrón Eso que tú tienes Y yo no sé Yo soy de complacer con todo este capricho Yo te llevo al marocón por un caminito Dicen que tú no veas algo como un riff Porque me voy bailando hermano Pa' que no lo permita Yo soy loca, co-me-tira Loca, loca, loca Soy loca, co-me-tira Loca, loca, loca Soy loca, co-me-tira Loca, loca, loca Soy loca, co-me-tira Lo mío Loca, 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 loca Loca, loca José Pablo, loca, loca Loca, loca, loca El魚, loca, loca Eso es que tú tienes todo y yo no un kiki Yo soy loco con mi tiro, loca, loca, loca Soy loco con mi tiro, loca, loca, loca Loca, loca, loca